Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a mostrar como se hace un examen de cinta blanca a cinta blanca avanzada de judo. Vamos a comenzar. Antes de la prueba hicimos un calentamiento. Tengo que admitir que está un poco nervioso. Pero estaba muy confiado con mi sensei. Y le contesté todas las preguntas. Después hicimos pruebas prácticas. Just use your imagination. ¡Suscríbete! 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 Mis compañeros de entrenamiento también hicieron pruebas. Todos las pasamos Y todos hicieron un buen trabajo Ahora soy cinta blanca avanzada Ahora seguiré entrenando para subir de nivel No se vayan, vamos a hacerlo justo ahí Dos, tres ¡Oye!